Señores de Respuesta Deportiva, estamos con uno de los personajes más importantes de la Asociación de Tennis o de la Asociación de la Ciudad de México, presidente ese señor. Alejandro Lisono, muy buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar o del país donde nos vean. Alejandro tuvo un gesto muy importante, que tengo que decirlo. Yo cometí una falla y a mí me gusta reconocer los errores públicos cuando él bien intencionado dijo, oye, ¿cómo podemos hacer una sinergia para sumar? No sé qué me pasó, yo le hice una reclamación a Alejandro, total empezamos a platicar y de repente yo le platiqué de un simposio que había, que iban a venir grandes personalidades del tenis mundial y Alejandro lo que hizo fue que cuando un entrenador de su club se mostró interesado para ir pues él le dio el apoyo y yo creo que me dio una lección, una lección de que debemos de ser humildes, debemos de aprender a escuchar a la gente antes de externar una situación sin un fundamento. Entonces yo públicamente te pido la disculpa. No, no me tocó, yo de veras agradecido por obviamente tus palabras, pero bueno, estamos aquí para hacer el bien por el tenis, juntarnos, hacer alianzas, lo que se pueda para mejorar el tenis, de veras estamos en ese mismo canal, ¿no? Y tú lo sabes. Bueno, ¿y cuál fue el simposio que corrió a cargo de Santos Coy, que ahora van a hacer un WTA en ese lugar, en Zapopan, en marzo del año entrante? ¿Qué fue lo que te dijo tu entrenador? ¿Estuvo bueno, estuvo mal? Estuvo excelente, le encantó, tuvo grandes experiencias, tuvo oportunidad de platicar con grandes tenistas, gente que se dedica a esto, aprendió muchísimo y nosotros también obviamente en el casino aprovechamos para que él nos dé una plática, nos dijo todo lo que aprendió, todas sus experiencias y lo estamos llevando a cabo en nuestras academias, ¿no? Les vamos a mandar todos los videos porque yo aclaro, yo no, como me reclamó Leonardo Lavalle, me dice Leonardo, oye, no me invitaste ponente, yo no organice eso, simplemente convoqué a la familia tenística para que eso se llenara y bueno, yo creo que valió la pena y gracias a gente como Alejandro que es un directivo comprometido y una persona que demostró pues mucha grandeza y a mí hasta me siento un poco apenado, yo creo que los directivos en una época donde los clubes de tenis están cerrando, no es el caso del casino que lo van a reubicar, pero tenemos que hacer algo porque los terrenos cada vez cuestan más dinero y entonces las inmobiliarias lo ven como un gran negocio, una cancha de té son mil metros y entonces los que tienen 12 son 12 mil metros y más el territorio que tienen y en una población tan creciente ahorita desaparece el 31 de diciembre Puerta de Hierro, Jalisco, entonces es una epidemia que está pasando en todo México. Así es, Casablanca, Britania, Cantil y demás siguen desapareciendo debido obviamente a las construcciones inmobiliarias. Casino San Ángel tuvimos la gran ventaja de tener una excelente relación ahí con Big Grand, le cedemos nuestro terreno para que ellos construyan, pero construimos un nuevo Casino San Ángel próximamente. Más moderno, y ya no vamos a tener que ir al periférico porque va a estar un poquito más exclusivo. Metido, pero dentro del pedregal. Bueno pues amigos de nuestro estado, y vemos que la asociación trae movimiento, hicieron una comunicación a través de chat en el que las 24 horas prácticamente están conectados, oye yo no me pude escribir, le contestan, Javier García ha hecho un buen trabajo, un trabajo que se manifiesta mucho por lo que se ve, por los intercambios que se dan. Así es, y bien somos pocas personas en la asociación, únicamente dos personas en nómina, que es Carlita y Javier, todos los demás lo hacemos por amor al arte, realmente nos gusta esto, queremos impulsar el deporte en la Ciudad de México, y se puede obviamente en todo México, y bueno estamos ahí tratando de hacer lo más posible impulsándolo, y bueno pues yo como también encargado presidente del Comité Infantiles Juveniles, estoy enamorado de poder ver a los niños y a los jóvenes crecer en este gran deporte, y bueno pues ojalá en un poco tiempo llegar a ser muy buenos tenistas, tenemos la parte del circuito Ciudad de México, tenemos grandes cosas, estamos cambiando, estamos innovando, una aplicación donde uno se puede ya inscribir directamente a nuestros torneos, promociones, Whatsapp. Sí, ha cambiado mucho la asociación, y ha crecido el padrón de afiliados, y están metiendo a mucha gente nueva, que eso se refleja, Armando Trigo hizo toda una labor con veteranos, y ustedes con esos circuitos están promoviendo que otro tipo de gente se pueda, y como resultado este torneo que es el grado A de México, está bien, no, no, el único sentimiento que tenemos, y eso es con el Deportivo de Chapultepec, por haber cedido, porque aclaro, el Deportivo de Chapultepec no le quitaron el torneo, simplemente Mextenis ejerció una demanda de nombre con la Federación Mexicana de Tenis, a Raúl Zulutuza posiblemente se le olvidó cuando le pidió a Joaquín Araico que les diera echar el nombre, no quitaron la demanda, cambiaron el nombre, hubo una mala asesoría para el señor director, que es una excelente persona, y bueno, pues pasó esa tristeza que el Valle de México perdió el mejor torneo, uno de los ocho mejores torneos. Claro, claro, exactamente, bueno, Campeche se lo lleva, hace un excelente trabajo, ahorita ya tuvimos aquí también el wild card y demás, bien, lástima porque Ciudad de México se merece uno de los grandes torneos, igual que los grandes lames. ¿Aceptas mis disculpas? Sí, por supuesto que sí, Tocayo. Viendote a los ojos, y en público, y no le voy a cortar nada. No, no, por favor, excelente, Tocayo, y gracias también a ti por todo el apoyo, por toda la difusión que... Yo siempre escribo del DF, que el DF no me mande, no me avise, Javier, pues nada más llámame, Iride, dale fuerza, nos coordinamos. Bueno, ya, también queda grabado, a partir de este momento, te damos toda la información. Claro, y nosotros, con mucho gusto, el DF, entonces es donde más lectores tenemos en la Ciudad de México, y gracias a la Ciudad de México, la página de la Escuela Deportiva tiene muchos seguidores, llegamos a 400 mil visualizaciones en el canal de videos, aclarando que es un medio muy chico el tenis, y donde, por decir algo, si yo hablara con el Chicharito, y dijera, el Chicharito se echó una loción, y se equivocó, se la metió en la oreja, tendría miles de visitas. Y para hacer algo de Raúl Ramírez, hicimos 15 mil. Bueno, voy a contestar el teléfono, despedimos, y un abrazo.